Estás viendo las superestrellas de la lucha libre en ruta del super evento Mockout, el cierre de temporada 2015, viernes 4 de diciembre a las 8.35 en la cancha Juanito Cabello de Sidra y el sábado 5 a la misma hora en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayabón, el regreso de los ídolos. Continuamos con más de superestrellas. Continuamos con Vanela Vargas en su esquina, enfrentándose al hombre que está de moda en el fashion, pero no solamente eso, sino que Vanela va a ver acción, porque la chica de la actitud Roxy pidió un combate y va a ser esta noche en Cataño, papá. ¿Por qué mucho insiste esa niña? ¿Qué mucho insiste? Ay, Dios. Es hora de pagar. Dios es, por los dioses. Óigame, el cuervo y todo mi diablo se unen. Óigame, esto hace un tiempo atrás, para enfrentarse precisamente a la revolución manejada por Orlando Toledo, el pretty boy, el hombre que hace 7 días atrás dicen que está de copestate, está bebiéndose todas esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando vio de frente a la artillería pesada, tónder y lágrimas. Ay, qué clase de cantazo. Ay, qué clase. Amigo fanático. Así dijo él cuando se trincó. Amigo fanático. Amigo fanático. Que me escucha, no le hagas caso a las palabras Inanes Baladíes del señor. Otis Fernández se enfrenta a la otra parte de la revolución. Exactamente. Hay que ver qué ocurre, así que el campeonato mundial yo no competo en juego, y eso va a ser esta noche en Cataño. Vean cómo lo llevó. Óigame a Sotón de Poder, precisamente por parte de Mario y Urso. Tremendo, el guionazo muy bien aplicado, vamos a ir buscando el conteo ahora. El conteo de una, el conteo de dos, el conteo de cinco, ¿de qué? ¿de dónde? El conteo de cinco, Dios mío. Y metimos a las entrevistas de lo que tiene que decir Alberto de Río. Alberto de Río habla hoy el patrón, señores, referente a todo esto. En una entrevista realizada precisamente por nuestro amigo, el periodista Abel Durán. Exactamente, nuestro amigo. Abel, nuestro amigo Durán. Exactamente. Sí que saludo para él. Una gran encomienda, un gran trabajo realizado. Tuvo que viajar a Estados Unidos para... Exactamente. Ahí va, cuidado, la patea ahora, tremendo. Ahí va la cuerda, señores, este choque de trenes. ¡Vean ahora! Se estremeció esto, 4.8 en la escala Richter. Exactamente, tipo. Y el árbitro muy pendiente a la acción de dentro del cuadernato. Haciendo el conteo a ambos, el luchador. A ver quién se pone en pie primero. Ay, ay, ay. Vemos los fanáticos, todo tipo de fanáticos. Hay que hacer un estudio sociológico de todas las personas que están ahí disfrutando. No le falte respecto a los fanáticos. Estamos viendo ahí diferentes fanáticos que se dieron cita a disfrutar de la acción 100% garantizada en Ruta Oca. Está mundo spot, mundo spot. Sí, es eso. Exactamente. Amor tiene el hueso. Bueno, el día de frase. Los mundos fueron grandes y excelentes luchadores rudos que vinieron a Puerto Rico. Hicieron estragos. ¡Ay, ay, ay! La patada, señores. Ahí lo prepara, falló. Samson Walker. Y vean cómo se lo lleva ahora este individuo que responde a Mayri Uso. Una, dos, dos segundos solamente. Solamente dos, señores. Y hoy, hoy Cataño explota en Ruta, en Camino. Precisamente a Lockout. Cierre de temporada 2015. Exactamente. Que ya los boletos están disponibles. Ya están disponibles. Ya está la fecha. Definitivamente un tremendo cierre de temporada. Que no debe perderse con la acción 100% garantizada. Vemos buscando altura a Mayri Uso. Peligro aquí. Ay, ay, si no se recupera a Samson Walker. Peligro, peligro, se la... ¡Oy, tremenda! Tremenda. Lo esperó muy bien. Tremenda la patada, obviamente. ¡Ojo! Samson Walker, un show con vasta experiencia. El problema a Mayri Uso. Pues aquí llega a dos segundos solamente. Está todo el mundo preguntando por los boletos. Wizard, para el super evento Lockout. Disponible en JM Fast Key de Plaza del Sol. Santa Rosa Mall. Río Hondo Mall. El Señorial Mall. De la misma forma en ahorromuebles de Caguas y Calle. Y mira lo que está haciendo. Mira lo que está haciendo Ortega. Se iba a caer. ¿Cómo que se iba? Se iba a caer y trató. Cuidado allá. Ey, 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 ey. Oye, pero ¿qué está haciendo? Lo agarró por la queratina, papá. Oye, no, no. Se da plancha y todo, me dicen. Oye, pero envídate de eso. Ahí va, cuidado. Oh, 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 ay, lo sorprendió. Oiga, me fue sorprendido Samson Walker. El conteo de Stefano Loll. Una, dos, tres segundos. Y de esta manera, el poderío de Mayri Uso con la ayuda. Ah, ah, ah. El magnate puertorriqueño Juan Manuel Otega se lleva en la victoria. Pero ocurrirá lo mismo esta noche en Cataño. Cuando se enfrenta al último Césped y Mr. 450. Hay que estar en el Cosme 20 a Salamón. Esta noche en Cataño, ¿qué va a acontecer cuando el juvenil Mike Mendoza, escucha Wizard, con Vanela Vargas en su esquina, se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fachon? Hay que estar esta noche para conocer el resultado de todo esto. Esta noche, me enfrento a ti nuevamente, Mike Mendoza, en el Coliseo del Cataño. Cosme 20 días, Álvaro. Tú y yo tenemos una historia ya amplia. Te lo demostró lo que toda esta semana. La semana pasada en Bayamoya, todo el mundo sabe lo que pasó. Tienes a ver la venta en tu esquina. Y creeme que eso no te garantiza nada. Te garantiza derrotas. Aún así. Mendoza, hemos dado las mejores luchas de mi carrera. Eres bueno y tienes pantalones, pero eres fruto. Te sigo dando pelas semana tras semana. Te sigo patiando trasero. Así que Mendoza, esta noche en Cataño. Y te paga, te van a poder una vez más, una pelas, a manos de londres. Estamos a solo horas, Ángel Fachon, de tu y yo, vernos las caras nuevamente. Yo sé que tú te sientes frustrado. Te sientes vulnerable. Porque no tienes a Vanela Vargas en tu esquina. Y porque esta es la mía. Tal vez esto para mí es más peligroso. Pero ¿sabes qué? Me siento satisfecho. Al verte a ti con esta frustración. Y esa es la misma frustración que esta noche yo voy a aprovechar. Para llevarme a la victoria ante ti. Porque esta noche en Cataño, yo te voy a demostrar a ti. Porque este es el mejor. Va a ser que tu futuro sea un maldito eléctrico. Luego de la pausa, Peter de Max Roman se enfrenta a Tommy Diablo por el campeonato mundial. Junior completo. En ruta al super evento Lockout. En cierre de temporada 2015, WWE, la Administración Municipal de Cataño y su alcalde, Honorable José Rosario, presentan las superestrellas de la lucha libre en vivo esta noche a las 8.30. En el coliseo Cosmo de Villas, Álamo de Cataño. En el evento estelar, el último se especie, Miss Forfit y Jamed, choca ante el poderío de Mighty Usus, manejado por el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega. En otra estelar, el chico ilegal de Chicano, se enfrenta al gentleman Joe Bravo. El juvenil Mike Mendoza, con Vanela Vargas en su esquina, se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Pachón. Choca en parejas, el cuervo y mi testa aguanto a mi diablo, se enfrentan a la revolución, manejados por Pretty Boy Orlando Toledo. En lucha de damas, la chica de la actitud Roxy, se enfrenta a Vanela Vargas. Oti Fernández, se enfrenta a la otra parte de la revolución, por el campeonato mundial junior completo. El nuevo pequeño gigante ricochet, se enfrenta a Beatle Dabas Romance. Y mucho, pero mucho más. Entrada general de dólares y menores de 10 años 5. Dale like a WWC Paira Oficial en Facebook y síguenos en WWC, pero en Twitter, te invitan.